YoFibra Tarifa, tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además, puedes contratar tu fibra, móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en packs de fibra y móvil. Todo con servicio técnico y atención cercana, personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. YoFibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera. Teléfono 681-928510. YoFibra te ofrece Tarifa Noticias. La novena ruta del atún ha comenzado hoy con un total de 23 propuestas de tapas con este manjar del estrecho. Los participantes en esta edición han presentado sus platos en una ceremonia ágil y acogedora que ha servido para conocer todas las novedades. El plan de cooperación local, cofinanciado por el Ayuntamiento de Tarifa y la Diputación de Cádiz, podría comenzar a principios de julio, supone la contratación de hasta 49 personas destinadas a distintos departamentos y servicios municipales. El concejal, portavoz municipal y único representante de Andalucía por sí, Francisco Araujo Medina, se despide de la corporación, pero muestra su interés por continuar en la política activa. Por otra parte, Nuevos Aires Tarifa sigue apuntando sus movimientos para garantizar la gobernabilidad del Ayuntamiento. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de hoy. Estamos a miércoles 14 de junio y comenzamos ya con nuestro Tarifa Noticias de hoy. La novena ruta del atún ha comenzado justamente hoy, el pistoletazo de salida ha sido la presentación oficial con la participación de los establecimientos que forman parte de esta iniciativa gastronómica. La ruta del atún de Tarifa, ya consolidada, es toda una demostración de arte culinario. Por cierto, que son un total de 23 bares los participantes en esta ocasión y entre las novedades está la cata ciega realizada ya por el jurado profesional. La ceremonia de hoy ha sido inaugurada por el alcalde en funciones, Francisco Ruiz Giraldez, junto a la concejala de turismo y el presidente de la asociación gastronómica, Juan Castro. Con esta noticia comenzamos. 23 establecimientos participantes en una ruta del atún que ya alcanza su novena edición. Ha comenzado hoy y se extenderá hasta el día 18 de junio, tiempo suficiente para degustar las muchas propuestas presentadas y que han sido conocidas hoy con todo detalle. Este año hemos elaborado un tartar de atún de lomo de atún rojo de Macintosh. Hemos intentado alcanzar con el condimento un umami mediterráneo, entonces hemos utilizado un fermentado de pescado conocido aquí hace miles de años, que es el garum. Hemos dado un punto de acidez con una reserva de vinagre de Jerez. Y también el tartar lleva apio, limón confitado, pimientas. Lo servimos en una base, en un pan tostado de tomate, con una berenjena horneada, un tzatziki que hemos elaborado con un yogur de oveja del palmarillo, de una pareja de jóvenes ganaderos que nos gusta nombrar por su valor. Y termina la etapa, un esférico, por ser italiano, una esferificación de Aperol Spritz. Bueno, espero que os guste y es todo. Nada, la etapa nuestra es una croqueta líquida de kimchi y por encima lleva lo que es un tartar rascado de la parte de la ventresca y de lomo rojo, de atún. Y luego encima lleva unos puntitos que son guacamole de wasabi y unos puntitos de salmorejo. Y luego lleva una salicornia también. Pues nada, espero que os guste y nada, buenas tardes a todos. El atún rojo de Almadraba es la materia prima, es la base de las elaboraciones y el ingrediente estrella. Es el lujo del mar que también ha elevado la gastronomía tarifeña al más alto nivel. El propio alcalde de Tarifa en Funciones, Francisco Ruiz, ha dado apertura al acto de hoy y ha remarcado la importancia que han tenido todas las rutas gastronómicas de Tarifa para ensalzar su cultura culinaria. El hecho de que esta ruta iniciara una serie de eventos gastronómicos con otras dos más que han venido posteriori, creo que es importante para poner en el mapa principalmente a nuestro municipio en relación a la gastronomía y sobre todo también en muchos casos también atraer a ese turismo gastronómico que también está en auge y sigue estando en auge en momentos en los que nuestro municipio necesitaba esa desestacionalización. Así que, pues gracias a vuestro trabajo, a vuestro compromiso, gracias a vosotros, 23 establecimientos, que sé que es complicado dentro del día a día, dentro de, digamos, todo lo que es la preparación de lo que es el día a día que tenéis en relación a ya la temporada, pues incorporar una ruta gastronómica algo diferente, algo innovador también en vuestra actuación diaria, como digo, es complicado y ese compromiso que tenéis con el municipio y con Tarifa siempre es importante. En el Ayuntamiento de Tarifa, como se ha comentado, lo que tenemos que hacer es apoyar y sobre todo consolidar a futuro este tipo de eventos y por lo tanto lo hemos hecho ya de una forma ya más firme con los convenios que firmamos año tras año y vamos mejorando año tras año en cuantía con la asociación gastronómica y sobre todo envolviéndola en otras actividades paralelas que creo que es fundamental darle mayor visibilidad, mayor relevancia a esta ruta gastronómica. Por lo tanto, encantado de que estéis hoy aquí, daros la bienvenida. Es importante que sigamos en esta línea de trabajo de conjunto y la sinergia entre el sector empresarial y las administraciones locales siempre da muy buenos frutos, como se ha comentado, y creo que es importante y se ve reflejado en esta ruta gastronómica. Invitar, evidentemente, a todas las personas que, primero, están en Tarifa, nuestros vecinos y vecinas, tarifeños y tarifeñas, que vayan a la ruta gastronómica, que la disfruten personalmente y, sobre todo, también invitar a todas aquellas personas que no sepan qué hacer en estos días, del 14 al 18, que aquí les esperamos en Tarifa con esta magnífica ruta de la Trun, con la Trun de Rojo del Estrecho, que no les defraudará. En esta edición se cuenta con premios similares. De un lado están los concedidos por el público, hasta tres premios que se ven acompañados del premio a la simpatía. El público participante en la ruta también puede optar a premios por sorteo, habiendo aquí uno nuevo, como es el de Universo Tarifa, creado para aquellos que consigan completar el tapaporte al completo. La novedad de esta edición está en la cata a ciegas, realizada con antelación por el jurado profesional. Estos ya saben cómo son las tapas participantes y su criterio previo ya condiciona los premios finales en un 50%. El presidente de la Asociación Gastronómica de Tarifa, Juan Castro, ha hablado de ello en la presentación de hoy. Este año hemos introducido lo que es la cata ciega, que como viste, coincide en que el jurado va a probar la tapa sin saber de qué establecimiento es. ¿Por qué hemos hecho eso este año? Para intentar evitar que el jurado llegue al establecimiento y las valoraciones puedan ser un poco contaminadas por la amistad, por el buen rollito que se pueda crear. Y entonces, con la cata ciega, digamos que evitamos esa parte. Le damos el 50% a la cata ciega y el 50% al jurado profesional que estará por tarifa. También quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, al ayuntamiento por apostar por estas iniciativas desde el principio. Y bueno, y poco más que decir. Volver a agradecer que estéis aquí hoy y que vendamos muchas tapas durante este fin de semana. Y por cierto que los tapaportes cuentan con la distribución habitual, es decir, por zonas, están los establecimientos ubicados en el centro histórico, los localizados en las inmediaciones urbanas y otros que pueden encontrarse en el término municipal. Para el final de esta presentación se ha contado con la foto final, una foto de familia en la que han estado la mayoría de los representantes de establecimientos de tarifa. Y hablamos ahora de reactivación del empleo y mejora de servicios públicos. Estos son los objetivos del plan de cooperación local, cofinanciado por el Ayuntamiento de Tarifa y la Diputación de Cádiz, y que supondrá la contratación de 49 personas. Aprobada la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, está en proceso de baremación, actividad desarrollada por un tribunal compuesto por técnicos municipales. Todo está en marcha para que a partir del 1 de julio se incorporen a sus puestos de trabajo los ya seleccionados. Con este plan de cooperación local, el previsto para el año 2023, se refuerzan todos los departamentos municipales, para ofrecer así un servicio más completo en áreas como fomento y personal, actividades culturales y otros servicios de mantenimiento, como jardinería, albañilería y carpintería. Entre las 49 plazas a cubrir están, entre otros, las de ocho operadores de limpieza, seis oficiales de albañilería, un peón de cementerio, cuatro peones de albañilería, dos oficiales de carpintería, un oficial electricista, un archivero, un operador de cámara, cuatro técnicos auxiliares de turismo, cinco auxiliares administrativos. La delegada de personal del Ayuntamiento de Tarifa, María Manella, destacaba la variedad de contrataciones en un programa que mejora servicios y suple las necesidades de la Administración local, limitados para la contratación de personal por los planes de ajustes. Este plan de cooperación local es un plan que viene a través de la Diputación de Cádiz. Este año, quizás, lo diferente que tiene es que el Ayuntamiento ha hecho una cofinanciación de 565.000 euros respecto a los 245.000 euros que da Diputación. El hecho de que nosotros lo hayamos confinanciado es para ampliar el abanico y la oferta y que sea el máximo de ciudadanos los que puedan acceder a este plan. Son 49 puestos de trabajo. Hay jardineros, peones de albañiles, limpieza viaria, carpinteros, también para el cementerio, dos arquitectos técnicos, dos jurídicos, auxiliares administrativos, técnicos de gestión, técnicos de integración, maestros, psicólogos. O sea, hay un abanico súper amplio porque entendemos que tenemos que llegar a todo el mundo. Y entonces, pues, estamos ahora en el proceso ya final, que es en el proceso del Tribunal, que está baremando ya la documentación que han entregado los ciudadanos. Y, nada, la verdad que están haciendo un trabajo muy intenso para que el 1 de julio puedan estar las contrataciones hechas y ya puedan incorporarse al trabajo. La novedad en esta edición del PCL 2023 está en la cofinanciación. El Ayuntamiento de Tarifa aporta un total de 565.330 euros de fondos propios, mientras que la Diputación ha añadido a este programa un total de 245.187,21 euros. Para el Gobierno, las cifras demuestran el esfuerzo que hace la Administración local para las contrataciones. No en vano, los planes de empleo son concebidos como mecanismos eficaces para el servicio público y como manera de integrar en el mercado laboral a la población que más lo necesita. Son útiles y la verdad es que hay mucha gente que está muy comprometida y al final nosotros hacemos esto para el bien de tarifa, el bien de los ciudadanos y aparte que también los ciudadanos puedan verse involucrados en embellecer tarifa, por ejemplo, los que están de jardinero, de limpieza y también dentro de la Administración pues siempre nosotros con el plan de ajuste pues es verdad que tenemos la plantilla un poco encorsetada, por no decir muy encorsetada y entonces estos planes de empleo pues la verdad es que son un aire fresco para nosotros porque es eso, tenemos la oportunidad de meter dos oficinas técnicas, por ejemplo, arquitectos, jurídicos, los auxiliares administrativos y la verdad que es algo muy útil y que vamos y que nosotros pues agradecemos siempre a la Diputación y a las Administraciones que lo conceden. Que este año, por ejemplo, pues la Junta de Andalucía no ha seguido con los planes de empleo y es algo que nosotros pues seguiremos reclamando porque es algo que, por lo menos para los ayuntamientos que se encuentran en planes de ajuste y que tienen menos de 20.000 habitantes, pues la verdad es que son realmente muy importantes. El PCL prevé el refuerzo de personal con contrataciones de seis meses de duración. A pocos días de la fecha marcada en el calendario para la constitución de las nuevas corporaciones municipales, el próximo sábado hablamos hoy con Francisco José Araujo Medina, portavoz municipal y único representante de Andalucía por sí, formación que se quedaría fuera del nuevo ayuntamiento. Araujo Medina destaca el trabajo impulsado en el pacto de gobierno y expresa su compromiso con la política activa. De otra parte, Nuevos Aires Tarifa sigue apuntando a sus movimientos para garantizar la gobernabilidad del ayuntamiento. Los 223 votos reunidos el pasado 28 de mayo sitúan Andalucía por sí fuera de la nueva corporación municipal que asumirá mandato a partir del próximo sábado. El único representante de la formación andalucista y también concejal del actual gobierno en funciones en virtud del pacto mantenido con el PSOE, Francisco José Araujo, se despide así de la representación de la ciudadanía en el ayuntamiento local. Para Araujo Medina se impone también un análisis en torno de la permanencia de las siglas andalucistas en el panorama político regional. El resultado el 28 de mayo no era el esperado puesto que estos cuatro años han sido muy intensos. Esa representación que sostuvo en 2019 no se ha visto representada en las usnas como se ha podido ver el 28 de mayo y los andalucistas nos quedamos sin representación en la corporación municipal. Es cierto que se ha hecho una gestión durante este mandato, en el inicio del mandato en la oposición los primeros seis meses a final del 2019 entramos en gobierno y bueno, después del análisis que se ha hecho en esta semana pues creemos que han podido influir diferentes factores tanto de la gestión como cuestiones externas para que no hayamos obtenido representación y poder seguir en la corporación municipal y en definitiva haciendo política en primera línea a nivel municipal. Y bueno, no queda otra que seguir trabajando, seguir activamente haciendo política que en definitiva es la herramienta de la sociedad para mejorar y desarrollar todo lo que esté a nuestro alcance dentro de lo que se entiende la política y en ello vamos a seguir. La creación de Andalucía por sí se genera y se instaura en 2016 concurrimos a las primeras elecciones municipales en 2019 y se sigue todavía conformando diferentes estructuras en los municipios a nivel autonómico. Es cierto que queda mucho trabajo por hacer mucho por construir puesto que no termina de calar el que debe de haber una representación puramente andalucista en los ayuntamientos y en el Parlamento de Andalucía. Así lo venimos diciendo en los últimos años. Y bueno, con independencia de los resultados en otros municipios de Andalucía a nivel provincial seguimos trabajando seguimos analizando cómo llegar al electorado cómo está más cerca de los ciudadanos y que luego eso se vea repercutido en la junta porque en definitiva la junta es lo que hace que nos ponga o nos quiten para poder gestionar desde la institución porque en definitiva hay que estar en la institución por muy buena estructura que haya si no estamos en la institución no podemos no podemos ver el resultado de las políticas. Responsable en funciones de áreas como playas policía y convivencia o deportes entre otras Arauco Medina hace también balance hoy del trabajo impulsado junto a los socios del equipo de gobierno. Apunta a la complejidad de un mandato atravesado por la irrupción de la pandemia sanitaria que obligó a replantear prioridades en detrimento de proyectos e iniciativas que se podrán materializar en próximas fechas. Convencido de que la política es un compromiso con el servicio público ejercido en el seno de partidos y formaciones Francisco Araujo apuntaba hoy a que su futuro seguirá estando en ese escenario. Tenemos una reunión convocada la próxima semana para terminar de concluir todo el trabajo que se ha realizado y se ha gestionado durante estos cuatro años. Un trabajo que ha sido muy laborioso y ya todos lo sabemos por la cuestión de la pandemia, por el plan de ajuste, las deficiencias que tiene la administración, pero siempre pensando en positivo. Como he dicho, venimos a hacer política, somos políticos, porque es la herramienta que tiene la sociedad para mejorar y desarrollar un municipio y a la vista está que hay muchas cuestiones encima de la mesa que se van ahí viendo en los próximos meses y en los próximos años que ese es el fruto del trabajo realizado durante este mandato. Lo he venido diciendo una y otra vez en las sesiones plenarias que los andalucistas hemos estado y vamos a seguir estando en pro del desarrollo del municipio. Por eso lo que digo, hay trabajo de base que no se ha visto en la calle, ese es uno de las conclusiones del análisis que hemos hecho, que ha habido un trabajo interno pero no externo y eso se va viviendo en los próximos años, ese trabajo de este mandato y sobre todo de este equipo de gobierno que se conformó a finales de 2019 y sobre mi persona, pues bueno, yo me considero muy activo en todo lo que es el día a día de mi municipio, he colaborado y seguiré colaborando, seguiré como dije, seguiré siendo el mismo, estando en la corporación y fuera de la corporación y políticamente seguiré activo tanto en cuanto me apetezca y quiera seguir activo en política en cualquiera de los escenarios que se puedan dar porque repito una vez más, la política y considerar ser político es la herramienta para el desarrollo de un pueblo. También en Clave Política Nuevos Aires Tarifa mantenía recientemente una mesa de diálogo con representantes de la Asociación de Empresarios de Tarifa y Empresarios Locales. El encuentro se enmarcó en la agenda impulsada tras los resultados de las elecciones del pasado 28 de mayo que les ha valido su próxima entrada en la corporación municipal con dos concejales. En ese sentido, una de las ideas trasladada por Nuevos Aires Tarifa apunta a los contactos abiertos con PSOE y PP para garantizar la gobernabilidad en uno y otro sentido. Aseguran en nota de prensa y así lo han comunicado a los empresarios que muy probablemente formarán parte del equipo de gobierno que regirá tarifa para los próximos cuatro años. Se trataba de tramitarles así su entera disposición a la colaboración como siempre pero ahora teniendo una voz o más bien un altavoz dentro del ayuntamiento. La nueva corporación municipal tomará posesión de sus cargos el sábado 17 de junio en un pleno constitutivo previsto para las 11 de la mañana en la Sala de Santa María. Sala de Santa María. Dona vida al planeta. Todo lo necesario para tu embarcación y tus días de pesca lo encontrarás en Náutica y Pesca Antonio Canas tu nueva tienda con una gran variedad de productos para embarcaciones y artículos de pesca. Disponemos de accesorios y recambios para todo tipo de embarcaciones. Las mejores marcas de pesca al mejor precio señuelos cañas carretes cebos vivos y una variada cantidad de accesorios. Te invitamos a que nos visites y descubras nuestra extensa gama de productos tanto para embarcaciones como para pesca deportiva. Estamos en la avenida Primero de Mayo. No dudes en contactar con nosotros en el teléfono 681 96 46 44 o visitarnos en nuestras redes sociales búscanos como náutica y pesca a Punto Canas Queremos un 2023 para tarifa lleno de todo esto empleo formación arte cultura deporte naturaleza sostenibilidad y conservación del medio ambiente Por eso aportamos 300.000 euros para sumar para que germine nuestro granito de arena Desde la fundación Eco Hotel Las Piñas les deseamos lo que sembramos un 2023 lleno de prosperidad para tarifa de la fundación En Centro Auditivo Audio Sur llevamos 5 años contigo, ayudándote a oír mejor la vida. Tenemos la solución que se adapta a tu bolsillo y, como siempre, te ofrecemos financiación sin intereses en nuestros audífonos. Protege tus oídos con nuestros tapones antirruido a medida. Centro Auditivo Audio Sur, 5 años ayudándote a oír la vida. Te esperamos en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Y atención a los yoguis y a los no practicantes también, porque los profesores del Centro Holístico Respira Tarifa ofrecerán una clase abierta a toda la ciudadanía. Una iniciación gratuita al yoga que será también una celebración de la llegada del solsticio de verano. Será el día 21 de julio, en la playa de los Lances, una fecha que coincida además con el Día Internacional del Yoga. Por cierto, que este centro tarifeño también celebra el mes de la tradición, con citas inmediatas como la del concierto de cuencos tibetanos, que se espera para este mismo viernes. Día 21 de junio, solsticio de verano, la entrada a la nueva estación y Día Internacional del Yoga. Una confluencia de circunstancias que son aprovechadas por aquellos que trabajan la energía vital. Los yoguis saben bien de esto y los profesores de yoga en Tarifa aún más. Sucede así con Eleonora Arnaiz, quien celebrará su ceremonia en plena playa de los Lances por la tarde para aprovechar el momento especial que brindan los astros. Cada año, sobre la fecha del solsticio de verano que coincide con el Día Internacional del Yoga, yo ofrezco una práctica abierta, obviamente para los alumnos, para la gente que participa en la sala, pero también abierta a todo el público. La intención es un momento de celebrar, de compartir, primero lo que es la práctica de yoga, luego esta fecha tan señalada que significa un cierre del curso y un comienzo de la época de disfrute más del verano. Entonces lo que hemos preparado es una práctica que es sencilla, que la puede seguir prácticamente todo el mundo, abierta al público. Y aparte de esa práctica, pues un momento de ritual, de compartir, de hacer una reflexión sobre lo que ha ocurrido durante el curso, de ponernos nuevos propósitos, nuevas metas de cara a lo que comienza. Ese punto de un ritual que ofrece una posibilidad de reflexión y cerrando con un momento de compartir todos juntos, pues ver el atardecer, a lo mejor compartir algo, quien quiera llevar algo para comer y tener ese cierre. Para mí es un momento muy especial, porque es una apertura muy grande de lo que nosotros hacemos durante todo el curso hacia quien quiera recibirlo. Está abierto a gente que quiera venir a participar de la práctica o incluso a personas que estén por la playa y quieran acercarse un momentito a observar lo que está ocurriendo, unirse si lo sienten o simplemente ver de alguna forma indirecta lo que es una práctica de yoga. Cualquier persona que quiera unirse a esa práctica puede hacerlo como una forma de iniciar. No es una práctica que se va a hacer enseñando desde la base, pero es una práctica muy ligera que la puede hacer cualquiera hasta donde quiera. Es un momento de disfrute, de compartir, sobre todo. Todos y todas pueden participar. Es una interesante manera de iniciarse en la práctica del yoga. Aunque, como bien dicen los organizadores, también es una interesante manera de observar. Y no es solo esto. Es lo preparado por el Centro Holístico Respira Tarifa. También celebran aquí el mes de la tradición. Se cuenta así con el concierto de cuencos tibetanos de Oscar. Ya estuvo en Tarifa el pasado año y fueron muchos los que pudieron disfrutar de su baño de sonidos. La cita para este viernes será en el mismo Centro Respira Tarifa, en calle San Isidro, a las 9 de la noche. Oscar, de Cuencos, también conducirá el curso de iniciación a la práctica de cuencos tibetanos, que se impartirá el sábado 17 de junio a lo largo de toda la jornada. Y este mismo domingo también se contará con la oportunidad formativa, como la del uso práctico de tus mantras personales. Toda la información puede encontrarse en la web de respirayogatarifa.com Pues nada, nos vamos. Hemos finalizado ya nuestro Tarifa Noticias de hoy miércoles. Volvemos a estar con todos ustedes mañana. No se vayan, no se muevan de ahí, porque gracias a nuestros colaboradores especiales, Jesús Caballero y Antonio Alba, podemos disfrutar a continuación, justo tras nuestra pizarra informativa, de la 24 edición de la concentración de Jaros, celebrada este pasado fin de semana, gracias a los cuatro gatos de Fafina. Nos quedamos con este reportaje, que lo disfruten y nos volvemos a encontrar mañana. Adiós, buenas noches. Yofibra Tarifa, tu operador local de fibra óptica, te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además, puedes contratar tu fibra, móvil o fijo de forma individual, o aprovecharte de nuestras ofertas en packs de fibra y móvil. Todo con servicio técnico y atención cercana, personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. Yofibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera. Teléfono 681-9285-10. Yofibra te ofrece Tarifa Noticias.